Ya estamos de regreso, seguimos en directo a través de Iberoamérica Televisión, confirmado con nosotros el agregado cultural de la Embajada de Chile en España, Alejandro San Francisco. Queríamos que cualquier momento de esta semana podría ser agradable para recibirle porque los chilenos están de celebraciones por sus fiestas patrias, pero justo de verdad que le agradecemos que en este último día de la semana, que ha sido hasta donde sabemos bastante larga para los chilenos, porque ha habido una especie de puente que muchos dicen allí es como todo un acueducto, porque es toda una semana de descanso. Muchas gracias por la invitación, con el mayor gusto poder compartir con ustedes. Y sobre todo, acercarnos a ese Chile que nos ha dado tantas muestras de celebración por esos días. Curiosamente, después de haber vivido la semana anterior una etapa, digamos, en cierta medida convulsa, después de los acontecimientos por los 40 años del golpe militar de 1973. O sea, la vida va dando esos cambios, una semana de celebración, una semana en la que veíamos otra vez imágenes en las calles, en protestas, en algunas situaciones que tienen que ver con la memoria de un país. Y sobre todo, nos alegra muchísimo tenerle también aquí en el programa porque Chile camina hacia sus elecciones. Y ese es un momento cumbre, ¿no? No, las cosas en Chile están muy movidas por distintas razones. Hay una actividad económica muy amplia, muy productiva, un desarrollo, disminución de la pobreza. También hay efervescencia política. Estamos en un año electoral importante. Y además estamos en las celebraciones de septiembre. Es decir, si uno va mirando, la cosa está movida. Pero no hay que mirarlo con preocupación. Eso es lo propio de las democracias. Si uno analiza lo que era América Latina hace 30 años, había una estabilidad prácticamente total. A partir de las transiciones a la democracia, a la tercera ola de democratización que hablaba Huntington, todos los años tenemos dos, tres, cuatro cambios de gobierno en la región. Y eso es muy sano y tenemos que acostumbrarnos a la alternancia en el poder. ¿Se sigue hablando en Chile de milagro económico? No, no se habla tanto del milagro. Siempre se dijo en Chile, sobre todo con la década de oro, la que fue entre 1985 y 1997, del milagro chileno, el tigre de América Latina, asimilándolo con los tigres asiáticos. Pero la verdad es que felizmente hemos comprendido en la historia que no son las razas superiores las que generan crecimiento económico, no son las teorías religiosas, como lo decía Max Weber, el espíritu del capitalismo democrático, la ética protestante, sino que son las instituciones, por una parte, y el trabajo arduo del pueblo y la buena organización de los gobiernos, los que permiten salir adelante. En política no hay milagros, hay trabajo bien hecho o trabajo mal hecho. Y Chile es uno de los pioneros en muchas situaciones, alcances sociales, bueno, se va desarrollando, tiene una economía, una de las economías más estables de lo que es ahora mismo la región de América del Sur, y de hecho es parte de un bloque comercial, Alianza del Pacífico, que se dice que es una octava potencia mundial, está dentro de la octava potencia económica mundial. ¿Cómo se genera esta situación con la alianza que mantienen ustedes en la Alianza Pacífica? Está Chile, está Colombia, está México, está Perú, están conservadores también Costa Rica, Panamá. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo van ustedes incursionando en ese mercado que puede ser tan difícil a veces también de ir para adentro, tomando en cuenta las economías duras que tenemos al frente? Es excelente el tema que plantea lo que ocurre con Chile, que hace más de tres décadas tomó la decisión de la apertura comercial, de bajar los niveles de impuestos para las importaciones, después abrir tratados de libre comercio con las más distintas naciones del mundo, hoy lo tenemos prácticamente con todo el orbe, y a eso se suman dos cosas que son relevantes, una que se mencionaba acá, que es la Alianza del Pacífico, ser socios de Colombia, ser socios de México, ser socios de Perú, es una consecuencia natural de países que han apostado por la democracia política y por la economía libre en lo económico. Y es mejor trabajar juntos, Chile es un país pequeño, 16 millones y medio de habitantes, y nosotros queremos estar en las grandes ligas mundiales, tenemos que actuar unidos con otros. Y piensen ustedes que unidos con estos países, nos abrimos a los países asiáticos, nos abrimos al resto del continente, y eso es algo muy valioso. Usted ha dicho algo muy importante, perdona, Joaquín, la democracia política. ¿Por qué no están dentro de ese colectivo Brasil? ¿Por qué no está Venezuela? ¿Por qué no está, por ejemplo, Bolivia? ¿Significa que hay un grupo comercial de la Alianza Pacífica, de un tipo de democracia política, que no puede estar dentro de ellos este tipo de países, que forman otro grupo comercial que es el Mercosur? Parece que aquí más se mueve como la ideología, ¿no? La Alianza Política un poco de ideología. No se trata de eso, felizmente, aquí las puertas están abiertas para todos, tú ya mencionabas países que se han unido como observadores, también está España como observador. O sea, la Alianza del Pacífico no se plantea en ningún momento como un club cerrado. Lo que sí se plantea es con estas dos premisas, con una necesidad de abrir este campo fértil de libertad, de tránsito de personas, de bienes, de capitales, y todos los que quieran estar ahí, por supuesto, van a tener las puertas abiertas, no se trata ni de margirar a nadie, ni de ninguna cosa por el estilo. Si hay algo que tenemos claro los chilenos, es que en 10 años más, en 100 años más, en 500 años más, vamos a seguir siendo parte de la comunidad latinoamericana de naciones, de la comunidad iberoamericana. La geografía en ese sentido nos ha determinado y para nosotros es un gusto poder trabajar con los demás países hermanos. En algunos proyectos estamos con uno, uno en otro estamos con otro, pero en esto no se le pueden cerrar las puertas a nadie, eso sería un error, y nosotros vimos en el siglo XX cómo los grupos exclusivos, cómo plantearse uno contra otro, terminaron en dos grandes guerras mundiales y eso fue desastroso. Chile, Perú, Colombia, México, en ningún modo van a estar en proyectos excluyentes. Precisamente introducía usted el tema de España y yo quería retomar la presencia del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que ha asistido en calidad de observador como país, que es España, a la más reciente reunión de la Alianza. ¿Por qué precisamente la mirada desde esta parte del mundo a la Alianza del Pacífico como una especie de ejemplo? ¿Qué tiene que aportar a Europa y concretamente a España la Alianza del Pacífico en momentos como este? En el caso de España hay una cuestión que es crucial. Con España nos une una historia común, un lenguaje, ciertas tradiciones, costumbres, valores, y eso es algo que debe potenciarse. Si España anda sola por el mundo, vale menos que se anda con Iberoamérica en su conjunto. A Chile y a los demás países de la Alianza del Pacífico le sucede exactamente lo mismo. En ese sentido, la unidad que hay entre Chile y España es algo muy valioso y algo permanente. El presidente Sebastián Piñera con el presidente Mariano Rajoy firmaron una alianza estratégica. Esto tiene una enorme proyección hacia el futuro, tiene metas concretas que ya se han ido logrando y me parece que lo que ve el gobierno español lo hace visionario en el sentido de mirar hacia el oeste, como dice nuestro embajador Sergio Romero Pizarro, en vez de mirar al este. Ahora que se van a cumplir en los próximos días 500 años del descubrimiento Núñez de Balboa del Océano Pacífico, pensamos que España sí puede volver a mirar hacia allá y podríamos decir que el Pacífico es el mar del siglo XXI. Entonces, todas esas cosas me parece que los analistas, los intelectuales, las personas que están definiendo las políticas públicas de España tienen que haberlo considerado para mirar hacia la Alianza del Pacífico. Una cosa muy importante que platean estos bloques es la globalización del mercado, el comercio, el desarrollo, todo esto. ¿Qué sucede en este bloque, justamente en la Alianza del Pacífico? Ya para cerrar y pasar un poco al análisis de las elecciones, ¿qué sucede con la libre circulación de los ciudadanos que pertenecen a este grupo de la Alianza Pacífica? ¿Se está dando también eso? Se está dando eso y se está avanzando a la libre circulación de los elementos que se definieron en la fundación de la Alianza del Pacífico, o sea, personas, capitales y bienes. Eso es algo que debiera ser natural y que debiera darse con el paso del tiempo y a nosotros nos parece que eso solo tiene ventaja. En ese sentido tenemos que entender que el mundo que viene, independiente de las regulaciones legítimas que tenga cada grupo, cada país, cada comunidad de países, el mundo que viene es un mundo integrado, no solo globalizado, sino que es integrado. Y uno lo ve en cosas tan bonitas y tan abiertas como es el deporte. Si uno ve la Champions League de hace unos días que se acaba de inaugurar y uno ve los partidos de los equipos españoles, los equipos españoles tienen españoles, pero también tienen chilenos, tienen argentinos, tienen ecuatorianos, tienen figuras del fútbol mexicano, europeos de otras nacionalidades. Eso es algo que es valioso y nosotros tenemos que verlo reflejado en un conjunto muy amplio de actividades. Decía usted, señor San Francisco, que el año 2013 es muy particular para Chile, porque además están a punto de producirse las elecciones presidenciales y parlamentarias. Hay una efervescencia en ese sentido en su país e imaginamos que también aquí en España, porque los chilenos podrían desde aquí contribuir también a la salud democrática de su país ejerciendo el derecho al voto. En Chile hay un gran interés en participar también en los demás lugares del mundo. Las elecciones chilenas no son como las que había antes, o sea, no se juega la vida o la muerte del país, no se juega en cambios estructurales relevantes, pero es evidente que en las sociedades democráticas las personas tienen posiciones distintas, los partidos también legítimamente representan principios, doctrinas, intereses que son también diversos. Y eso se va a ver reflejado el próximo 17 de noviembre, cuando las personas libres y voluntariamente acudan a las urnas en los distintos lugares donde estén establecidas y opten por alguno de los nueve candidatos que se han inscrito legalmente en las elecciones de Chile. Hay esa efervescencia, pero por otro lado se toma con la naturalidad de un sistema democrático que se ha ido consolidando en las últimas dos décadas. Un dato. Según una de las encuestadoras, Ipsos, los datos que revela en este mes de agosto y septiembre estarían a la cabeza Michelle Bachelet con el 31%, Evelyn Matei con el 20%, es decir, las dos mujeres son las que podrían pasar a una segunda vuelta si es que hubiese una segunda vuelta. ¿Cómo se vive ahora mismo? ¿Cuál es el escenario político que se está viviendo ahí? Y si esto podría cambiar, estamos ahora a 20 de septiembre o hasta el 17 de noviembre, ¿se pueden dar cambios que puedan transformar un poco la situación que se está presentando ahora? Planteas un muy buen tema. Lo que hay que saber primero es que la política es muy dinámica, o sea, cuando hay elecciones, esta cuestión está abierta hasta los días previos a las elecciones, lo hemos visto en distintos países, como un debate presidencial genera un cambio de conducta de los votantes, un atentado terrorista, como fue el caso de España en su momento, alguna otra circunstancia que pueda hacer variar las cosas. Dicho lo anterior, en principio se ha producido una cierta continuidad en los análisis para el caso chileno, lo que tú mencionas es lo que repiten la mayoría de los analistas y las encuestas, hay dos candidatos, candidatas en este caso, que están más avanzados en el apoyo ciudadano, que son la expresidenta Michelle Bachelet y Evelyn Matei, y si las elecciones fueran hoy y con esos datos que tú mencionas, habría segunda vuelta y en ese caso el pueblo chileno decidirá en diciembre, a mediados de diciembre, por cuál ocupará el cargo de presidente de la República a partir del 11 de marzo próximo. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que usted nos acerque, nos haga partícipes de la situación. Yo solo una cosa que quería decir, como mujer me causa sorpresa, porque de hecho en Chile se está desarrollando estos eventos, las dos principales candidaturas son representantes mujeres, me parece que es fantástico también como mujer que se esté desarrollando esto, que sean las dos que estén en la cabeza. Es muy sano que se reconozcan las cualidades de las personas independientes de otras características. Yo vengo de una familia de una mamá profesional, de la primera generación de profesionales de distintas carreras que hubo en Chile en los años 60, de diversidad de carreras, y que siempre estuvo dedicada al trabajo profesional y además al cuidado de la familia. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía la capacidad para las dos cosas. Las personas que están postulando a los cargos de representación popular se elegirá por esas mismas capacidades, no por ser mujeres u hombres, pero esto demuestra que hay muchas mujeres capaces en Chile y en otros países, como estás tú ahí en labores periodísticas y otras tantas sirviendo en los más diversos puestos de la sociedad. 17 de noviembre, lo dicho. Elecciones en Chile. Estaremos pendientes desde aquí, desde Iberoamérica Televisión. Señor Alejandro San Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación. El agregado cultural de la Embajada de Chile en España, queda muy poquitito todavía para terminar esta semana de celebraciones, así que apurar al máximo y, por supuesto, felices fiestas. Muchas gracias. Viva Chile, viva España también. Pues que viva.